En las instalaciones de la Clínica San Francisco de Tuluá se realizó una jornada de actualización de conceptos en la parte de fisioterapia, en lo que tiene que ver con el manejo de ventilación mecánica y paciente crítico en las áreas de UCI adultos y neonatal. Los profesionales también participaron de un taller práctico donde pudieron evidenciar algunas maniobras novedosas con los ventiladores mecánicos. Participaron entre fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, también asistieron médicos generales y también pediatras. También nos acompañaron algunos terapeutas respiratorios del Hospital San José de Uca. La fisioterapia tiene como objetivo principal la rehabilitación del movimiento. Los fisioterapeutas como agentes de salud trabajan en la prevención, curación y paliación de los problemas muscoesqueléticos y posturales. Pero no solamente nos quedamos con ellos, sino que también rehabilitamos desde el campo respiratorio, acá en clínica. Es decir, hacemos dos cosas, rehabilitación tanto física como la parte respiratoria. También asistimos en códigos azules en la protección de vía aérea. Actualmente la Clínica San Francisco le está apostando a la implementación del programa de rehabilitación física en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, con el propósito de prevenir el desacondicionamiento físico de los pacientes por su estancia prolongada en cama. Evitando así otro tipo de complicaciones a nivel de otros sistemas. Este trabajo ha llevado a la necesidad de que el personal permanezca actualizado y así seguir mejorando cada día la calidad del servicio en todas las áreas de este importante centro asistencial. Para manejos de patologías nuevas que se van conociendo día a día.